Alfa Oscar 790 Radio Charlie Charlie Alfa Lima 116 Good morning, I am in the village of Cherkos. I am going for a long time here in the village of Cherkos and I am going to show you where is Alcazaba, vestiges of Alcazaba of Cherkos. We are going to turn the camera and here you have part of the vestige of Alcazaba. The Alcazaba is located in this hill, it is up to the top and in the interior there are more vestiges of this old Alcazaba of Cherkos. And here I am the only one that I can approach, since there is no other access to be able to be as close as possible. But well, we are there close, even if we are here below, but well, here it is possible. Well, as you can see, here I have mounted the antenna. Here is the antenna. Here is the antenna. Here is the antenna. Here is the antenna. Here we are coming to the vehicle. It has been raining all the morning. The antenna is raining all morning. Now, here is the antenna. Here is the antenna. Here is the antenna. Here you have the indicator. Alfa Oscar 790 Romeo Charly. Charly Alfa Lima 1106. El DME 04036 Chercos Calzado de Chercos Bueno, pues aquí iba y tenía que meter Empezaba a llover Y bueno Y la mañana ha sido bastante Lluviosa Bueno, esto es un antiguo pueblo de Chercos Se llama Chercos Viejo En la cual el pueblo estaba antes Ubicado aquí Lo que pasa es que ya Corrieron los años Y el pueblo, principalmente el pueblo Está a 3 kilómetros de aquí Aquí tenéis Más o menos la ubicación De lo que hay aquí Aquí está el alcazaba Está aquí Y aquí la tenéis Aquí están los restos del antiguo alcazaba ¿Ok? Y sigue por aquí Y por la parte de atrás Todavía queda más vestido ¿Ok? Y bueno, y ya pues ¿Qué más os puedo enseñar? Aquí tenéis una Una inculta informativa Referente a la ruta urbana de Chercos Y os cuenta un poco Lo que es esta zona de Chercos Viejo ¿No? Y aquí pues ya queda un rayo Y pocos habitantes Y aquí está Bueno, y esta es la zona Que lo que se ve desde aquí ¿Ok? Aquí se ve Pues esta parte de la zona almanzora Ahí al fondo veis Las minas de mármol Canteras de mármol Y bueno Y esto es el paisaje que hay en esta zona ¿No? Y en fin Y esto es lo que os puedo enseñar ¿Eh? Así que ahí arriba tenéis nuevamente Vestigios de Alcazaba de Chercos ¿De acuerdo? Bueno pues Voy a volver al vehículo Y nada Y ya pues Estoy por ser finalizado Por finalizado el vídeo Que quede constancia de ello También Junto con las Llamas, imágenes Y ya está Bueno Vamos a mantenerla aquí Y aquí tenemos La estación Que vamos a seguir transmitiendo Ok Vamos a seguir haciendo radio Porque ha sido un día bastante Una mañana bastante Partidial Así que Muchas gracias Y espero que os guste el vídeo Venga Chao Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.